¡Hola amigas y amigos! ¿Cómo estamos el día de hoy? Yo sé que estamos muy bien porque por fin se fueron los días calurosos Por fin llegaron los días nublados, suavecitos, ricos, fríitos Y... ¡Ah sí! Yo soy Nati Levato Queen Sin maquillaje Bueno, ya me puse base Tiene como 20 días que no nos vemos las caras por aquí en YouTube No había podido grabar absolutamente nada Habían sido unos días muy ocupados, muy estresantes, un poquito tristes Pero ya estoy aquí y el día de hoy les traigo un story time mientras me maquillo Hoy les voy a platicar de la vez que anduve hace muchos años Con un hombre tacaño codo Mala onda, mala onda Y qué mejor que hacer este video con una colección que me acaba de llegar de SheGlam Con Marilyn Monroe Como siempre SheGlam se rifa un montón en cuanto a la presentación Aquí la vamos a estar viendo rápidamente antes de empezar con este story time Como pueden darse cuenta, la cajita simula un escenario Vemos aquí pues unas cortinas y lo que viene siendo el escenario en sí Primeramente vemos aquí en grande Bueno, no es tan grande pero digamos que resalta bastante, ¿no? Esta paleta de Marilyn Monroe Como pueden darse cuenta, la tapa viene como en un acabado de vinipiel Y viene el rostro de Marilyn Monroe En cuanto a las sombras, algo que me gusta mucho de SheGlam No sé qué tanto se perciba en cámara en este momento Porque ya les estuve haciendo swatch a las sombras Pero normalmente algunas sombras vienen con algún diseño impreso Representante o alusiva al tema o a la temática de la colección Del otro lado vemos aquí lo que viene siendo el delineador en diseño de puntero Si mal no recuerdo se le llama así Cuando metían las plumitas en tinta y escribían con plumas Bueno, el diseño de este delineador es de esta manera Y la brochita es muy como finita Lo cual nos va a ayudar a hacer delineados súper bonitos y marcados Del lado izquierdo vemos el labial El diseño de afuera está súper bonito Pero sin duda el diseño del labial en sí me gustó mucho Porque vienen como unos pequeños labios en el labial No sé qué tanto se note en cámara Estoy haciendo lo posible para que lo puedan apreciar de una manera muy bien Es un tono, un rojo muy intenso Evidentemente recordemos que Marilyn se caracterizaba por usar sus labiales rojos intensos También vemos que trae un rubor en crema El diseño del rubor a comparación de otros rubores que ya hemos visto en SheGlam Este, a diferencia de los otros, el envase es como con brillitos Siento que da un feeling muy de Hollywood Me encanta, vemos que dice SheGlam por la parte de afuera Y el rubor es en un tono rojito Que a pesar de que se ve peligroso La verdad es que es muy natural Por último, la colección trae unas tintas para labios Estas se aplican con brocha o también la puedes aplicar con tus dedos Ahí como mejor te acomodes Y a diferencia de otras tintas que tengo de SheGlam Estas vienen como en este empaque cuadradito bastante lindo Con el diseño de Marilyn por la parte de afuera Y también me gustó bastante que vienen con sus propios delineadores Aquí en pantalla ustedes estarán viendo los colores y cómo se aplica cada uno de ellos Son unas tintas bastante suavecitas Me gustan para mi día a día Me encanta que traigan sus delineadores Porque así nos podemos hacer la boquita un poquito más limpia con las tintas Y básicamente así está compuesta la colección Es una presentación bastante linda Me encanta siempre como SheGlam representa sus colecciones Y ahora ya que les mostré rápidamente o lo más rápido que pude la colección Vamos a empezar con este maquillaje Y con este story time Este chismecito mientras me maquillo La vez que tuve un novio tacaño Esta relación la tuve hace muchos años Creo que incluso muchos de ustedes ni siquiera lo conocieron Ni siquiera lo toparon o quién sabe Esta persona no vivía cerca de mí Digamos que me quedaba su casa como a una hora y cachito Y me acuerdo perfectamente de que en ese tiempo se iba a estrenar la película De La Bella y la Bestia en live action Entonces yo quería ir a verla Pero no hacía planes porque no tenía tanto dinero como para ir a verla Yo no tenía como un ingreso fijo Digamos que ya no me mantenía mi mamá Pero yo buscaba mis propios recursos Ya empezaba a monetizar aquí en el canal Y a él por su parte pues sus papás todavía lo mantenían Y le daban dinero y la universidad etc Yo un día iba a ir a un fin de semana a ir a su casa Todo bien hasta ahí Y precisamente era el fin de semana que se iba a estrenar esta película Y estando en su casa me dijo así como de Oye si vamos al cine a ver esta película Que no sé qué La quiero ver y tú también Y yo así como de ah pues sí vamos Y el cine como tal No quedaba muy lejos de su casa Pero siempre o al menos cada que se podía Él me hacía caminar desde su casa hasta la plaza Llegando a la plaza pues fuimos al cine Nos dirigimos allá Y me dice no te preocupes Ahorita yo compro los boletos Pero en ningún momento me hizo mención así como de A ti te va a tocar después comprar la comida Ni nada de eso Y él sabía que yo no llevaba dinero O sea o al menos no lo suficiente como para ir al cine Porque él sabía que yo no tenía tanto dinero Y que ya había gastado en pasajes Y que tenía que seguir guardando para regresarme a mi casa Después nos dirigimos a la sala Digo a la dulcería Y me pasó lo que a muchas chicas les ha pasado Y es lo más común El tipo pide y pide y pide y pide y pide Y yo me quedaba ahí como ¿En serio te vas a comer todo eso? Yo no sabía en ese momento si los dos lo íbamos a pagar O si él lo iba a pagar O me iba a hacer pagarlo Que al final de cuentas fue lo que sucedió Y yo así como de no pues yo solamente unos nachos y un refresco O un ice ¿no? Porque yo decía pues yo no traigo tanto dinero Pero ya después de que pidió todo lo que se iba a comer Aplicó la típica La típica de Y la cajera se nos quedó viendo así como de Este es un tanto ¿no? Y a mí me molestó tanto Pero tanto, tanto, tanto Que se hiciera güey Y se quedó así O sea ni siquiera preocupado de que Oye vamos a pagarlo ¿Cuánto ves? ¿A cuánto nos toca? ¿Cuánto traes? ¿Traigo tanto? No ¿Sabes? Es como de Pues ahí pagas tú Yo lo que traía en mi tarjeta Aparte del efectivo Lo que traía en mi tarjeta Era para las croquetas de mis perritos Y él sabía Entonces este Si me enojé mucho Y dije No pues no lo acompleto en efectivo ¿no? Lo tuve que pagar en efectivo y con mi tarjeta Y yo creo que lo que más me molestó de esa situación Fue que no me comunicara las cosas tipo A lo mejor no traigo tanto dinero ¿no? Vamos a ver para qué nos alcanza Este ¿Cuánto traes? Yo traigo tanto Yo tengo tanto Yo era esa novia que Ay no traes dinero No te preocupes Ahorita entre los dos Ay no traes dinero No te preocupes Pedimos algo chiquito Y cosas así Normalmente era así Y también yo ponía Ay qué bonito delineador Qué bárbaro Pinta súper bien Aún con mis limitaciones Y que a mí mi mamá no me mantenía Este Pues yo ponía la mitad De lo que fuéramos a gastar Y yo creo que Esa Esa acción de pedir Tanta Déjenme delineo los ojos rápido Y sigo continuando con el video Porque no puedo hablar Y delinearme al mismo tiempo Ahora sí Qué bonito delineador La verdad pigmenta bastante bien Solamente que veo medio complicado el uso Yo creo que por la forma precisamente Del puntero este Del pincelito Porque es un poco incómodo de repente O al menos porque no estoy acostumbrada Yo creo Pero en cuanto a la pigmentación 10 de 10 Yo creo que está agacho Como tomar esta alevosía De Primero Yo pago los boletos No te preocupes Pues sí Porque evidentemente Va a ser lo más barato ¿No? Y ya luego dejarme a mí como de Bueno y tú pagas lo demás Este Así nos va a tocar O es lo justo ¿Saben también qué pensé? Que ok Yo también quería ir a ver la película Pero no en ese momento Porque no tenía tanto dinero Para ir al cine Entonces de él salió como de Ah no, no, no Pero vamos a verla Que no sé qué Yo supuse No sé Que a lo mejor Él me iba a invitar a mí Cosa que no Y sí me molesté Porque dije Bueno Si no traes para pagar Lo que vas a pedir ¿Para qué pides tanto? ¿Sabes? Es como comprometerme a mí A pagar tanta comida Que ni siquiera yo me voy a comer ¿No? Es como un poquito encajoso Creo yo Incluso si eres mujer Si vas a hacerle pagar Y digo hacerle Porque es muy diferente Que te inviten Y te digan ¿No? Pues pide lo que quieras A que tú tengas la intención De pedir Y que la otra persona pague O sea Comprometerla Obligarla A que pague Lo que tú quieres Sin una previa comunicación Sin un Lo puedes pagar ¿Te importa pagarlo? No lo sé O sea Simplemente hacerle saber ¿No? Si tú tienes la intención De que la otra persona Te pague Y siendo hombre o mujer Yo creo que también ahí Es como de no ser tan encajoso ¿Sabes? O sea Si está bien a lo mejor Que te invite a alguien Pero eso no quiere decir Que pues te vas a encajar ¿No? Como que Vas a pedir media dulcería Como que tampoco está padre Siento que hay que hacer Un poquito cortes Y hasta cierto punto También como de ¿Por qué pides tanta comida? ¿No? O sea Que nunca has ido al cine Entonces bueno Entonces bueno pues ya Me dio un montón de pena Con la cajera Porque ella sí se quedó Esperando ahí un buen rato Y yo así como de Ay Y no me malentiendan No me molestaba Comprarle comida O invitarle algo O sea Muchas veces yo le pagué La comida O yo invitaba Pero es como Es esta Es este ser Es este lado encajoso ¿Sabes? De que Ah pues pido esto Y esto y esto Y ella me va a pagar ¿No? Sin decirle Sin preguntarle Si tiene dinero o no Ella me lo va a pagar Y sobre todo Porque yo le dije Que viniéramos al cine Y sabiendo que ella No tiene dinero Pero aún así Voy a pedir media dulcería Y sí me sentí mal Porque dije ¿Ahora cómo le voy a hacer Para pagar Las croquetas De mis perritos? Ni disfruté la película Y obviamente chicos Después del cine Nos regresamos a su casa Caminando también La siguiente anécdota Contexto nuevamente Yo fui hasta su casa Para que celebráramos El 14 de febrero Y quedamos de ir a comer A un lugar Este Donde vendían Como comida japonesa Ya sabes ¿No? Ramen Y ese tipo de cosas Y la idea de ir a comer A ese lugar Había sido de él ¿No? Para que no digan De que Ay ves que tú también ¿Para qué quieres ir Si no tienes dinero O algo así? Entonces Yo tenía que ir Otra vez hasta allá Donde él vivía Y yo sí le había dicho Yo sí le había hecho mención De que pues no llevaba Tanto dinero ¿No? O sea que no sabía Cómo iba a ser el lugar Ni sabía los precios Ni nada de eso Sobre el lugar Pero pues este Que yo no llevaba Tanto dinero ¿No? O sea si llevaba dinero Tampoco era como Que llevaba 10 pesos Pero no llevaba Tanto dinero Como para una comida No sé De mil pesos ¿No? Algo así Y él me dijo así como de Ah no te preocupes Mira yo tampoco Tengo tanto dinero Pero podemos pedir Algo sencillo Para que pues celebremos Para que no pase Desapercibido Y que no sé qué Y yo como de Bueno pues sí Pedimos algo sencillo Y la pasamos bien ¿No? Entonces pues ya Llegamos al lugar Y todo Yo estando consciente De que no llevábamos Tanto dinero Yo sabía que no podía Pedir gran cosa Sabía que tampoco Podía ser como Él en el cine Y pedirme media Este medio restaurante Ni comida tan cara Ni grandes platillos Entonces Ahí viene lo bueno Chicas Con el conocimiento previo De que sabía Que él no llevaba Tanto dinero Pues evidentemente No pedí algo muy caro Lo que pedí Fueron unos deditos De queso Ya saben Como tipo banderillas De quesito Y va frito ¿No? Era como una orden De cuatro o cinco Aproximadamente Y este Costaban como Setenta o ochenta pesos Creo Recuerdo Tal vez fue más ¿No? Y yo aquí difamando No Si fueron como Setenta Que costaba Y me acuerdo Que pedí Una guatillita de agua chiquita Que fueron en total Como de lo mío Aproximadamente Ay que bonito Aproximadamente Como cien pesos Yo decía No pues algo así ¿No? Algo chiquito Porque pues no sé No sé que tanto dinero Traiga él Y pues no quiero hacerlo Pagar tanto No quiero que gaste tanto Yo bien preocupada Caray Yo bien preocupada Ya después Él pidió Y evidentemente No pidió unos deditos De queso Pidió un platillo Que traía sushi Y traía unas madres Así cuadraditas Un plato ahí Como muy Llenito ¿No? Tenía arroz Tenía sushi Tenía pescado Un plato grandote Lleno de comida Y yo me quedé así como de Y costaba como Trescientos cincuenta Recuerdo Yo me quedé así como de Bueno Pues está bien Pero eso no fue lo peor Y honestamente Yo sí tenía hambre Pero o sea Yo sabía que no llevaba Tanto dinero Y me tenía que regresar Ese mismo día En la tarde Noche Y dije No pues ya Ahorita llegando a mi casa Mejor como El chiste Es festejar El chiste es que estemos bien Que estemos juntos Que no sé qué Pero oh sorpresa Después de ponerme El labial este rojo Les sigo contando La historia Para finalizar Esta historia Cuando llegó la cuenta Evidentemente El tipo No traía dinero Recuerdo que me dijo Como de Ay pero No me va a alcanzar Porque de lo mío Fueron tanto Y que no sé qué Recuerdo que después Fuimos como a un oxo A comprar algo Y él como de Ay préstame dinero No porque ya no traigo dinero Que no sé qué Es que pagué la comida Y sí sentí gacho Porque dije No manches O sea yo vengo hasta acá Y todo para que la pasemos bien Todavía préstandote dinero Entonces ya eran Demasiadas banderas rojas Que yo no sé Cómo es que sería Con ese hombre Entonces como esas historias Con este mismo sujeto Varias Varias veces Me aplicó cositas así Hasta que ya llegó Un punto en el que Evidentemente Nuestra relación No siguió funcionando Gracias a Dios En el momento Le lloré Evidentemente no Porque yo no entendía Nada de lo que había sucedido Y no sé lo que sé Ahora Y evidentemente Tenía que pasar Por ese proceso Para poder crecer Y ser una mejor mujer Una mejor persona Y saber qué es Lo que ya no quiero Y lo que sí quiero O lo que no voy a permitir En comparación a lo que sí Etcétera Entonces pues esa es la historia Con mi exnovio El Tacaño Que él me invitaba Pero yo pagaba Que él quería ir a algún lugar Y me hacía pagar Sin conocimiento previo Entonces Ay no No anden con hombres Así amigas Definitivamente no Se los recomiendo Saltárselos Y hasta aquí El video de hoy El chismecito de hoy El me maquillo Mientras les cuento Mis desgracias Por favor Coméntenme Allá abajito Qué opinan Sobre esta colección Si les gusta o no La verdad es que siento Que es una colección Muy linda Muy elegante Te sirve más que nada Como para tu día a día En tus maquillajes Como diario Siento que tiene Lo esencial Lo principal Por así decirlo Mis favoritos Sin duda El delineador Y el labial Miren nada más El labial Bueno El rubor También me gustó Bastante Siento que se ve natural Ustedes díganme Qué piensan Allá abajito Por favor Espero que este video Les haya gustado mucho Yo soy Nati Lovato Queen Bye